hola qué tal cómo están buenos días 23 de diciembre iniciamos aquí en la plaza san martín sí debido a los acontecimientos que ustedes ya saben en cuanto a política plaza san martín llena de resguardo policial pero un clima que nos sorprende día a día porque el día de ayer tuvimos sol cenami ya nos dijo que este verano que ha iniciado hace unos cuantos días va a tener un clima muy sofocante así que nos vamos preparando para este verano pero a unas cuantas horas ya de celebrarse la noche buena y luego la navidad queda desde este pequeño espacio desde este pequeño punto decirte que tengas una feliz navidad y que recuerda suena casi a cliché siempre pero lo más importante es que tenemos salud y estamos con nuestra familia así que feliz navidad para todos y que tengas una linda noche en familia y si te toca trabajar pues agradece como dicen por ahí agradece que hoy te levantas temprano para trabajar y no para buscar un trabajo así que que tengas un lindo día desde nuestras calles de lima aquí en ese pequeño espacio porque en lima perú siempre hay noticias que compartir nos vemos cuídense mucho chao chao